Señor, porque tú has sido grande, Señor Jesús, gracias porque nos has permitido alabarte y glorificarte, Señor Jesús, te presento a cada uno de los hermanos, Señor, en esta hora, para que sean pies abonadas, Señor, en tu palabra, encuestres, Señor Jesús, en nuestra vida, un lugar en donde terminar y dar semillas, Señor Jesús, semillas, Señor, te presento a cada uno de mis hermanos, Padre, le dijeron, abre los oídos del Espíritu para escuchar tu voz, Señor, y seguir, Señor Jesús, a lo que tú necesitas en esta noche, Padre del Cielo, te presento el predicador, usa sus manos, Señor, usa su mente, usa sus labios, su corazón, Señor, que su corazón y su espíritu estén conectados con tu presencia, para que tu palabra sea entendible, Señor, Señor, sea te afla en cristalina, Señor, y haga su obra en nuestra vida, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Amén. Haz reconocer tus pensamientos, haz reconocer tu voluntad, yo quiero comprenderla, y hacer la realidad en mí, yo quiero comprenderla, y hacer la realidad en mí, yo quiero hacer tu voluntad, Más reconocer tus pensamientos, más reconocer tu voluntad, yo quiero comprenderla y hacer la realidad en ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Amén. Cuanto más, hermanos, que hemos sido redimidos. Por eso no debe existir falta de fuerza, sino con fuerza. ¡Demos alabanza! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor Jesús! Amén. Le invito a abrir la palabra del Señor Mateo 28, 19. Damos la bienvenida a todos los hermanos, los amigos. Dios, que es agradable tener aquí a todos los hermanos de Dios. Amén. Nos trae buenas nuevas de allá de Colombia, de lo que está haciendo el Señor allá. Y verlos, hermanos, nos impulsan a seguir. Amén. Porque hay un pueblo que trabaja para la voluntad de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. A veces ni siquiera tiene las personas que decirnos lo que está pasando, sino que su espíritu nos dice, ama al Señor. Señor, el espíritu que está detrás de allá nos dice a nuestro espíritu, sigue la lucha, ama al Señor. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús de Nazaret. Vamos a ver hermano el 16 al 18. Amén. Toda una sola voz. Pero los once discípulos se crujeron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le ataron, pero algunos soportaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Dígale hermano otra vez, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Dando gloria a Dios puede ponerse como un. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, en esta noche yo me siento muy regocijado de todas las visitas que están ante los hermanos. Y que nosotros continuemos con la labor de evangelizar, de predicar las palabras del Señor Jesús. Y usted hermano, como iglesia, de procurar servirle al Señor en lo que más pueda. Es nuestro deber. Dios nos ha llamado a todos a que hagamos parte de esta iglesia, de esta maquinaria, de este organismo vivo, que Él mismo fundó con su preciosa sangre. Amén, amén. Amén. La iglesia es un organismo vivo y ella tiene que andar. Amén. Cada uno de nosotros que está aquí debe decirle al Señor, Señor, cuál es el propósito por el cual tú me has llamado. Yo no sé de pronto si se te ha ido el propósito, si se te ha cerrado la visión. No sé qué ha acontecido en tu vida. Porque cada quien sabe lo que le pasa. Amén. Y solo el Espíritu de Dios conoce lo que hay entre nosotros. Y esas noches donde oramos, yo no sé si te lo haces de mañana, o lo haces dos veces, tres veces, no sé cuál es tu costumbre de hablar con Dios. Dios, solo Él conoce lo que está aconteciendo entre nosotros y qué es lo que usted quiere realmente. Yo creo que Dios nos ha llamado, hermanos, para que estemos simplemente aquí, expectantes, a ver qué pasa con la Biblia, qué pasa con los cristianos, cuánto se entregan, cuánto se van. Yo creo que esa no es la idea. La idea es que Dios quiere un pueblo para su nombre. Amén. Y que este pueblo debe trabajar por esta causa que se llama el Evangelio. Yo creo que el Señor cuando dijo estas palabras, que todo potestad me dada en los cielos y en la tierra, a nosotros se nos ha puesto hincado en el corazón estas palabras. No hay un cristiano que no pueda sentir como una dada, como una estada en el corazón estas palabras, porque estas palabras también se nos han transmitido a nosotros. Amén. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando Él dijo toda potestad me dada en los cielos y en la tierra? Amén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta del mundo en que enfrentamos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Amén. Dios nos ha sacado de allí y nosotros podemos mirar desde una altura el mundo de donde Él nos sacó a nosotros. Amén. Y cada uno de nosotros empezó a sacar sus propias conclusiones. Amén. Cuando yo veo a la gente allá, yo no me imagino allá. Amén. Y cómo estaba yo allá. Y Dios nos ha dado la capacidad de poder estar en la altura y mirar de donde Él nos ha sacado. Amén. Amén. Pero es que todo esto tiene un principio. Dice la palabra del Señor que Adán y Eva Cañero. Ellos desobedecieron a Dios. Ellos tenían una comunión con Dios. Ellos hablaban con Dios. Dios les hablaba y Dios les había preparado todo de tal manera que ellos eran los señores. Amén. O no, dice la Biblia. Les dio poder, les dio potestad, les dio para que se juzgaran a la tierra y enseñorearan. Pero algo ha pasado aquí, hermano. Los que hemos sido reyes de la creación de Dios, hemos venido a ser súbditos de Satanás. Algo ha pasado aquí. Y dice la Biblia que Dios había creado todo para su gloria. Y la tierra y todo para que el hombre se enseñore. Es decir, como dice alguien por ahí, arriba de Dios nadie gobierna. El hombre gobernaba la creación de Dios. Dios le había dado tal potestad. Esta mujer ya no se llamaba mamá, se llamaba Eva o varona. Y empezó a ponerle nombre a todo. Porque Dios le había dado tal potestad. Tal autoridad. Y a los animales, dice la Biblia, como así se llaman hasta el día de hoy, se siguen llamando. Vaca, toro, gato, perro. Miren el trabajo de ponerle a lo que Dios le había puesto como mayordomo de sus manos. Amén. Amén. Pero dice la Biblia que todo estaba sujeto al hombre. Amén. Amén, porque teníamos autoridad. Y tengo que ver, la tierra estaba sujeta al hombre. De tal manera que dice la Biblia que cuando el hombre labraba la tierra, le daba buenos alimentos. Amén. Así dice. Amén. ¿Alguien pensó que el cielo o aquí la tierra era creada para no trabajar? No. A Dios le gusta. Dice, seis días trabajó y el séptimo descansó. ¿Y quién dijo que el hombre lo puso para flujo? ¿No? Dice, y preparó la tierra para que el hombre la labraba. Amén, amén. Ese era el trabajo de él. Sí, amén. Pero la bendición era que lo que él sembraba se multiplicaba grandemente. De ahí no salían calcos, ni espinas, ni le salían caídos, sino que era una bendición. ¿Y cómo cuando uno gana la bendición de Dios? Cuando usted va a la bendición de Dios, hermano, usted no va forzado. Cuando usted va a la bendición, en la bendición de Dios las cosas le salen bien. Amén, amén, amén. Cuando la casa es al contrario, como que es una sola lucha, ¿no? El trabajo, la vida, el matrimonio, los amigos, todo es una lucha porque no va según la bendición de Dios. Y cuando ganamos en la bendición de Dios, entonces todo va como sobre ruedas, porque es la voluntad de Dios. Amén. Y dice que todo estaba bajo nuestras manos. Si usted ve, todo lo que lo sabe, todo lo que usted ha hecho, creado, estaba bajo nuestras manos. ¿Sí, señor? Amén. 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 El mar, los ríos, los peces, los animales, estaba bajo la mano. ¿De quién? El hombre. El hombre. Porque Dios lo había puesto como señor. Amén. Dios es Dios. Y él hablaba con Dios sin ningún problema. Dice, cara a cara, voz a voz. Amén. Eso tendría que haber sido hermoso, hermano. Poder hablar con el señor cara a cara. Poder contemplar y decir, mira, como cuando le salió, te he comprado esto. Y le digo con la cara así, felicidad. Y el hombre es feliz de todo. Y dice la Biblia que llegó el ejército, porque hay otro reino, el reino de las tinieblas, que mucha gente lo quiere ignorar. Y no se puede ignorar. Porque dice que aún Satanás maquina. ¿Cierto? Así dice. Y dice que él tiene espíritus opresores. Y si no, pregunta dónde están las enfermedades, pregunta dónde están los problemas psiquiátricos, pregunta dónde están los problemas familiares. ¿De dónde vienen? De estos espíritus. ¿De dónde más? Existe el bien y el mal. No existe intermedio, no existe intermedio. No existe, hermano. Existe el bien o el mal. Porque los tímpios los invitan de la boca. O frío o caliente. Si alguien quiere un cabello intermedio, un poco de la filosofía que usted quiera. Pero existe el bien y el mal. ¿Y el bien tiene su trabajo? Pero el mal también hace el delito. Entonces el mal hizo el trabajo engañando al hombre que no tenía nada que engañarle porque él tenía que creerle a Dios. La obra de las manos de Dios, si no lo convencieron, hermano. Porque él iba a convencer unas palabras. Porque si una persona a usted le da cosas que usted puede ver físicamente, le va a creer a alguien que solamente le habla. El diablo que le dio al hombre, póngase a pensar. Dios le había dado todo. Es que mire ese negocio tan malo. Le había dado todo, río, todo lo que usted ve aquí. Era para nosotros. Amén. Teníamos señorito. Y llegó el diablo y le dijo. Ah, ¿cómo que Dios ha dicho? Empezó el político ese, pura, bla, bla, bla. Y le creyó el hombre, ah, bla, bla, bla. Rechazó la obra de las manos de Dios. Amén. Oye, pero ¿qué negocio fue ese? Usted se puede entender, hermano. ¿Por qué nosotros? Porque fue nuestro padre, Adán, que decidió cambiar la verdad por la verdad. El diablo no le dio nada. Nada le dio algo. Dice la palabra del Señor, que inmediatamente que el hombre le crea al diablo. ¿Usted qué cree que pasó? Fuimos nosotros siervos del diablo. Inmediatamente. Pasamos a ser siervos de Satanás. Así lo dice la Biblia. Y Dios se enojó de tal manera. Maldijo la tierra. Introdujo la muerte. Se enojó con la mujer porque propició esta charla diabólica. Y le dijo, ahora, van a ir a los hijos con dolor. Y aparte, los deseos tuyos serán para tu madre. Y al hombre, con el sudor de tu frente, comerá todos los días y la tierra no devolverá sus fuerzas. Y todo empezó a oscurecerse. Es lo que usted ve hoy en día. Esto no era así. Y empezó a reinar y reina, escuche bien, las tinieblas. Esas que no tenían acceso a donde estaba la luz, la justicia, la verdad. Es que, hermano, le tengo que hacer esta salvedad. Porque uno tiene que decidir lo que es el bien y lo que es el mal. Amén. Amén. En este tiempo se requiere, porque Cristo está a la puerta. Amén. Los tibios, los harapios, ¿qué? Moble a darle su boca. Yo no lo digo. ¿Qué me está diciendo? Señora, la palabra. Amén. Y reinó las tinieblas. ¿Usted cree que si a usted le duele como está el mundo, ¿cómo cree usted que se sintió Dios? Si Él no lo creó para semejante desorden. Si hay alguien aquí que es de orden, ese es Dios. Y todo entró en caos. La máxima creación de Dios, el hombre, tropezado, malogrado, por las tinieblas. Y nos sujetó y nos encadenó. De tal manera que algunos no sienten todavía ese poder de Él. ¿Usted qué cree que andan naciendo los borrachos y todos los que andan naciendo con esa mala? ¿De quién cree que siervo tales personas? ¿De quién? ¿De quién son siervos toda obra maligna? ¿De quién? Hermanos, llámenle la cosa por su nombre. ¿Quién? ¿Quién? Ya. Ya. Ahora hay muchas reflexiones y palabras bonitas en Facebook y en todo y en filosofía y no sé qué. ¿Sabe qué están haciendo? A lo bueno y a lo malo con el malo. Sí. ¿Sí? Y usted no se puede dejar llevar por eso. Que lo bueno sea bueno siempre y lo malo sea siempre malo. Amén. Amén. Es así. Y dice la Biblia que entonces hubo una separación enorme entre el hombre y Dios. Amén. Ahora ya no te puedo escuchar, o Dios. Ahora ya yo no soy señor. Miren. ¿De quién no soy señor? Miren, aquí es claro lo que es nosotros ver morir los animales y ahora nosotros tenemos que matar para comernos. Y a contaminar los ríos y los mares y todo lo que usted ve. Esto es una podreumbre. ¿No está viendo usted cómo está sometido el mundo? Algo que Dios lo creó perfecto y dijo que era bueno en gran manera. Ahora es humano en gran manera. Amén. Que el mundo está viendo usted. Es que yo no tengo ni que contarte lo que tus ojos ven. Amén. Amén. Terrible. Y ahora hay una distancia entre Dios y yo. Enorme entre el hombre. Y viene a ser el hombre siervo del diablo. Aquel que nunca me dio nada. Aquel que jamás puso un árbol por mí. Que no hizo nada especial por mí. Que me hizo cabla, plan, plan, plan. Y son promesas. Porque lo que ofrece el diablo son cachimachis. Cosas que se desvanecen. Cosas que se pierden con el tiempo. Cosas que le caen un fuego. Gloria a Dios. Y me entiende sujeto. Y a usted también. Porque él es el rey de los aires. Él es el príncipe de las tibiernas. Él anda ahí buscando cómo torcer, dañar, destruir, matar. Hacer todo lo que él quiera. Porque a él nosotros mismos le dimos la autoridad. Toma la autoridad. El hombre entonces de esa esperación. La naturaleza. Terrible hermano. Ver el estado de la naturaleza. Ahora de las manos de Dios. Puede la NASA ir a la vía, salir de la vía a la que entrará a las demás galaxias. Recorrer a 3.500.000 millones de años luz. Que Dios no hizo vida aquí. Sí. Gloria a Dios. Y otro como la tierra. No la hay. Amén, amén. Gloria a Dios. Sino que Dios es tan perfecto. Amén. Que no le puso límite al cielo. Cuega una nave y vea la paseada donde te dé la gana. Y después va donde se recabe la gasolina. Para que usted no diga. Ahí está en una pared, no puedo pasar para allá. No, siga. Siga hasta la tercera y cuarta galaxia. Y siga hasta donde la ciencia quiera llegar. Y va a la profundidad. Y dice. Encontramos los extraños animales. Cierto, y cada rato ahí mostrando. Y que la gran cueva, la gran tumba, la gran no sé qué. Y buscando entre los microscopios cosas que el hombre. Y se sorprende cada día. De cosas nuevas de lo que Dios creó. Todavía estamos. Ay, la letra A. Maravillados. Porque el hombre todavía no alcanza a comprender la anchura. Amén. La profundidad, hermano. La longitud. Aleluya. De lo que Dios ha creado. Gloria a Dios. Aleluya. Y llegó el diablo, hermanos. Y le ha puesto fin a este romance celestial. Y ha ennegrecido nuestra salva a la creación. De tal manera. Que alguno de estos lo ven bueno. Cuando uno es lavado en el corazón. Las cosas que uno ve. Ya no son buenos. Amén. Ya no son buenos. Porque yo veo la Biblia. Y yo veo un mundo diferente al que veo ahora. Yo veo un hombre diferente al que veo ahora. Veo un cielo ahora diferente al que Dios te pide ahí. Es más, Dios. Ya no se oye su voz. Ya no se ve los ángeles. Ya no se ve lo perfecto de su creación. Ahora lo que hay es. Demonios y hombres malos y perversos. Por donde usted quiera. No vamos a ese país. No vamos a este lugar. No nos metamos por allá. Porque está reinando por todos lados. Y la gente mala tiene su empeño. Es así, hermano. Esto está así. Y dice que la Biblia. Y dice la Biblia. Que hay esa separación entre Dios y el hombre. Y Dios mismo trata de acercarse al hombre. Y se acerque. Pero dice la palabra. Escuche y ve lo que le voy a decir aquí. Deuteronomio. Miren lo que dice. Deuteronomio 10.12. Ahora pues, Israel. Que pides Jehová tu Dios de ti. Sino que temas a Jehová tu Dios. Que ames en todos sus caminos. Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Está oyendo lo que dio Moisés al pueblo. Usted está entendiendo lo que está ahí. Para que se pueda acercar. Ahora pues, Israel. Que pides Jehová tu Dios de ti. Sino que temas a Jehová tu Dios. Que ames en todos sus caminos. Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Amén. Oye a Dios. Hay un requisito para poder verle otra vez el rostro a él. Hay un requisito para poder hablar con él. Hay un requisito para Dios ser escuchado por él. Y lo está diciendo Deuteronomio 10.12. Amén. Dios tendió la oportunidad. Encuente a hombre. ¿Quieres volver a hablar conmigo? ¿Quieres que restituyamos esto? ¿Quieres que nos lo arreglemos? Entonces hago lo que digo aquí. ¿Por qué he de interpretar esto de otra manera? Me lo está diciendo Dios, hermano. ¿Quieres volver a hablar conmigo? ¿Quieres que restituya las cosas? ¿Quieres que venza al enemigo? ¿Quieres que las cosas sean como era? En el principio. Entonces mira esta porción de la palabra. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pide Dios? Si no, ¿qué temas? Escuchen bien, hermano. Porque es que sin el temor a Dios no hay vida. Amén. ¿Qué temas a tu Dios? Dice que antes en todos sus caminos. Oye, oye, yo no sé si es que estoy leyendo algo que ya no podemos cumplir. Yo me asomo afuera. Y a veces entre nosotros, y a veces dentro de mí mismo. Y a veces como que esas palabras no me caen en el corazón ya. ¿No te ha pasado a ti eso? Amén. Pero Señor, si no me has pedido nada duro. Eso es duro, hermano. Que lo amemos. Que andemos en sus caminos y que le tenemos. Amén. Eso es duro, hermano. Que dura cosa nos ha pedido. Y hoy en día eso se vuelve tan duro, hermano. Que la gente dijo, le das hasta pereza. Gloria al nombre. Alabe al Señor, hermano. Gloria a Dios. Porque pide su nombre. Gloria a Dios. Señor, no es fácil lo que le ha puesto. Y dice el santo, miren, el santo 2.8. Señor, pídeme. ¿Y qué más? Y te daré por herencia a la nación y como posesión tuya, los confines de la tierra. Amén. ¿Quieres, hermano, algo? Y él dice, pide. Y te daré con herencia. ¿Qué está diciendo el Señor con el qué? Que le pidamos. Pero para yo poder volver a ese, a ese amor con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Amarlo. Tenerlo. Andar en sus caminos. Así de sencillo. ¿Alguien quiere tener la bala alta con Dios? Pues aquí está la fórmula. Amén. Es donde está que venga nada difícil en esta noche. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire, dice la Biblia. Que en los tiempos de los reyes, había una mujer llamada Ana. Tenía un marido que se llamaba Elcana. Y él tenía otra mujer que se llamaba Pinina. Pero Ana no podía tener niños. ¿Te acuerdas de esto? Ella fue bonita. Amén. Y Pinina sí. Entonces Pinina se burlaba porque por alguna desgracia natural o alguna desgracia divina, ella no podía tener hijos. Y ella lloraba amargamente. Y mire, lo que dice la Biblia que hizo esta mujer. Yo se lo voy a decir, no voy a leer todo eso porque después no me alcanza el tiempo. Vea lo que dice aquí. Hizo voto, Ana. Un compromiso con Dios. Hizo voto. Es que a veces, Señor, dame el pelo y tú que le vas a dar. Señor, acuérdate que tú te acuerdas de él. Señor, abre camino y tú abres donde él. Señor, ten misericordia y tú eres misericordioso. Señor, sé bueno conmigo y tú eres bueno. Y mira lo que hizo Ana, dice. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Miren este pacto. Si te dignare a mirar la aflicción de tu sierva. Oh, la humildad. Si te dignare a mirar la aflicción de tu sierva. Y te acordares de mí. Y no te olvides tu sierva, sino que le dices a tu sierva un hijo. Un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará la más sobre su cabeza. Entonces, se humilló. Habló con él. Hizo voto. Y ella andaba. Y esa era la clave de la antigüedad. Los sacrificios. Los compromisos. Yo quería que la gente les invierta su corazón. Y usted puede escuchar. Te escucho en patriarca. Que se pusieron delante de la brecha. Hicieron paso con el Señor. Para poder romper esa tiniebla. Y poderse acercar al Dios que es santo. Y poder clamar a él. Y ser oído por Dios. Pero dice la Biblia. Que Satanás también trabaja. Y él impide. Que usted incluso ore. ¿Cuánto me lo tiene que te oído? Con su corazón. O te abroberto con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cierto? Uno tiene que estar en contacto. Para que el enemigo no tome ocasión de esto. Amén, amén. Y entonces para poder. Para no acercarse a Dios. Es necesario un compromiso. Un pacto con él. Para poder romper. Porque el enemigo no va a dejar romper esas barreras. Si usted no hace un pacto con Dios. Para poder a él sacarlo a un lado. Amén. Él va a tratar de obstruir. Porque dice la Biblia. Que ahora es el Señor. El Príncipe de los Aires. De toda potestad. Es decir. Que cuando yo me quiero acercar a Dios. A la manera mía. Yo me lo encuentro a él como una pared. No pases. ¿Entiende? Y usted no tiene libertad. Porque usted quiere buscar a Dios. A la manera suya. No a la manera que dice la Biblia que hay que hacerlo. Y usted se encuentra con la pared. Esa diabólica. De esos espíritus que están ahí. Atajando toda bendición. Todo progreso espiritual. Todo crecimiento. Toda bendición en tu vida. Todo lo que tiene que ir atajándolo. Y usted quiere acercarse de cualquier manera. Y él. Le echa mano a usted. Y se la pone en la cabeza. ¡Pah! Quién se quiere por ahí. Porque a la manera nuestra. Yo no sé. ¿Cuánto hace que tú estás pidiendo algo? No te llegue. ¿Cuánto hace que tú quieres algo? No se te da. Es lo que desea tu corazón. Tus ojos. Es lo que realmente adenas. Y hay que saber de la manera en que uno la está pidiendo. Porque se va a encontrar con el príncipe de las tinieblas. Si no haces las cosas como Dios dice. Te vas a encontrar con esa pared. Y no es que son los hombres. No son los hombres los que alejan a la gente de la iglesia. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es hermano? ¿Quién es? Dice la Biblia. Que no le resplandezca a los hombres del mundo la palabra. ¿Quién es? El enemigo. El enemigo no quiere que le resplandezca la luz del evangelio. Aleluya. ¿Quién no quiere que haya predicadores? ¿Quién no quiere que se anuncie esta palabra? El enemigo. El adversario. ¿Qué tiene ese hermano? Esa gente no quiere creer. Pues vaya usted y mire qué autoridad demoníaca hay por allá. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y se encuentran luego sorpresas. Abundar, comunicaciones, robos, mentiras, traiciones. ¿O no? Eso dice la Biblia. Porque dice que las obras de la carne son todas estas cosas. ¿Y quién opera en las obras de la carne? Claro, yo voy a guiar al hermano. Al cualquier hermano aquí. No es que usted. Que no es usted. Yo sé quién está atrás de todo eso. Y si usted esta noche no lo desea en mascar en bagunidad. Vas a seguir culpando aquí a todos hermanos. Es más al mundo. El mundo está contra mí. Y el diablo te ha traído eso bien. Es que aquí es el que manda su Dios. Si nosotros no miramos más allá. ¿Cómo vamos a poder luchar? Batallar. Y enfrentarnos a todo esto sin volación. Y enfrentarnos a todo esto sin hacer la voluntad de Dios. Sin cumplir sus mandamientos. Sin ser un cristiano fiel. Se ríe el enemigo en nosotros. Se ríe. Porque dice que él es padre de imaginaciones. Él quiere destruir. Y hoy enfrentándose con el peño. No, yo sí puedo. Usted puede. Usted perdió toda autoridad. Mire yo. Usted perdió toda autoridad. Por eso no puedo hacerlo yo. Tengo que buscar. Que todo lo puede. Tengo que humillarme en su presencia. Tengo que andar en su voluntad. Tengo que andar en sus caminos. Y solo con ese escudo. Alrededor de mí. Me puede enfrentar a él. De repente hermano. Vamos a salir cantando de él. Gloria al nombre de Jesús. En una alabanza al Señor. Dice mi que estas palabras. Escúchale hermano. 6-8. Oh hombre. Mira lo que dice el profeta. A nosotros los hombres. Hombre. Él te ha declarado lo que es bueno. Y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia. Mira hermano. Solamente. Gloria a Dios. ¿Vale? Que economía que la población facilita. Solamente hacer justicia. Y amar misericordia. Y humillarte a un de Dios. Gloria a Dios. Amén. Eso no está lejos. Pero claro. Voy a orar. Y se me cruza un demonio. Eso aquí. Porque mi oración. De pronto me es sincera. No se me iba a orar. Y me quedó dormido. Oh Dios. Iba a. A leer la Biblia. Me metí en Facebook. Deja de la madrugada. Ahora pasa eso. No se me va a hacer una oración de intercesión por la iglesia o lo que sea. No se me puse en televisión hasta que. Y cerré mi canal. Gloria a Dios. ¿Qué poder va a haber ahí? ¿Qué autoridad va a haber ahí? No. Aleluya. Y es que. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Porque es que yo tengo la misma situación que dice usted. Porque yo también estoy en carne. Y dice la Biblia que si tenemos en carne. El de las tinieblas tiene autoridad sobre nosotros. ¿Sabías? Ojo que no me he ido a Cristo para que nos piensen mal. ¿Lo sabías? ¿Dónde anda? En los miembros míos. Quiere que yo haga lo mal. En los deseos. En la malagloria. Es lo que quiere mi cuerpo. Mi mente. Claro. Cuando el hombre pegó. ¿Dónde fue que tomó el posesión? Eso es. El enemigo atrapó al espíritu del hombre. Por eso dice la Biblia. ¿Sabes? ¿Sabes qué dice el romano? Que nosotros estábamos muertos. En delitos. Pero yo no veo que yo estaba muerto. Usted está muerto. Yo aquí veo como gente vive. Si quiere traer más o menos borrachos. Ya están vivitos. Y nos forman una parada. Pero es el espíritu. Está muerto. Cuando el hombre desobedeció. El enemigo toma control de su espíritu. Su espíritu queda. Muerto. Aquel aliento que fue soplado. Con el poder de Dios. Para darnos vida. Ese espíritu. Se corrompió. Y perdió la pelea entre el enemigo. Y quedó muerto. Por eso el espíritu muerto. Obedece a la carne. No tiene potentar. Hay hermanos que me gustan tanto un baile. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Hay hermanos que me... Las mujeres que no sean de dos beriberi. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Hay hermanos que no puedo ver una botella de wiki. Una de un barro. Una chivarriga de esas de dos años. Porque me da rengeri de poco. ¿De dónde viene eso? De que el espíritu está muerto. ¿Entiendes? Si quieres saber esto. Le hace a los romanos. Te declara. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Y cuál es la condición del hombre? Y dice que el hombre tiene... En esta condición el hombre tiene el espíritu muerto. Y solo aclamándole a Dios hermano. Solo humillándose delante de Dios. Y Dios te... Mira. Esto te verifica el espíritu. Te tiene en cuenta. ¿Está entendiendo? Amén. Tú empiezas a aclamar y a humillarte. Y Él tiene en cuenta tu necesidad. Sí, eso es. Y te empieza a resplandecer la justicia. Y te empieza a resplandecer la verdad. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es un alabanza hermano. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor. ¿Qué hora es? Y dice la palabra del Señor. Que para esto apareció Jesús. Amén, amén. ¿Para qué apareció el Señor? Deshacer las obras de la tierra. Para deshacer las obras de las tinieblas. Amén. Por eso le nacuda el Calvario. ¿Sabe usted qué hizo cuando Él murió? Le dio muerte al Espíritu. Y le dio muerte a la carne de la cruz. Gloria a Dios. Para que el hombre, el hombre viejo. Muera definitivamente. Y en la resurrección el hombre tenga vida. Amén. Amén. Por eso que cuando el Espíritu Santo viene en la vida de un hombre, viene con su espíritu. Amén. Por eso dice que ya no andáis en vuestro espíritu, sino en el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Dice para que el Espíritu de Dios se edifique en vuestros cuerpos. Amén. Amén. Cuando el Espíritu está vivo, nosotros hacemos obra de Espíritu vivo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y mire cómo se abre la puerta. Dice la Biblia Mateo capítulo 6, 7. Dice. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le miráis. Amén. Es decir, si ahora me acerco a Dios, pero ante tomar yo cualquier medida, ya sea por la fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o yo sea el que yo me humille ante su voluntad y ante sus caminos, y en el tema, como decía un predicador nuestro, ¿Usted cree que solamente los petiscotales van a ser salvos? No. No es solo los petiscotales, no. Una cosa es la iglesia y otra cosa son los salvos. Amén. Porque Dios no va a despreciar a los que se humillan. Dios no va a despreciar a los que hacen justicia. Dios no va a despreciar a los que andan en sus caminos. Amén. Dios no va a despreciar a los que andan en sus caminos. Dios no va a despreciar a los que andan en sus caminos, pero en este tiempo le quiere recorrer a su iglesia. Amén. Que es aquella que le ha encontrado por su preciosa salva. Amén. Amén. Por eso él, él sabe de qué necesidad tenemos. Toda esa necesidad que usted tiene, él la sabe ya. Pero dice la Biblia que Dios ha dado un nombre que es sobre todo un hombre. Amén. Para eso Cristo resucitó, para darnos a nosotros autoridad y poder. Ahora el enemigo ya no tiene poder y autoridad si usted está escondido, ¿en qué? En Cristo. En Cristo. Amén. Oye al nombre del Señor. Y mire, que el diablo sigue trabajando y oscurece. Porque dice la Biblia bien claro, mire lo que le voy a leer aquí. Miren. Todo lo que pidieres, Mateo 21, 22, en oración, creyendo que pasa, recibe a él. Y entonces, ¿qué ha pasado con la promesa? ¿Por qué aquí todavía estamos como si las cosas no llegaran? ¿Por qué algunos dudan de que van a recibir lo que Dios te ha prometido darles? ¿Por qué ven las puertas cerradas? Si Dios tiene una promesa bien clara en Mateo, dice, que todo lo que pidieres, en oración, creyendo, lo recibiréis. Y ha llegado la duda. Y algunos hasta le creen que eso fue imposible que se dé. Porque el enemigo, dice, que él se la pasa cegando el entendimiento. Lo sabía, dice la Biblia. Él continúa tapando los ojos, la conciencia, dice, cauteliza la conciencia. Y con los corazones, dice, lo cedurece. Para que la palabra de Dios no sea viva y eficaz en uno. Para que las promesas que son para mí, no me lleguen. Para que mi oración se haga vana, y el tiempo de esperar se haga gustioso. Muchas veces, hermanos, tengo tantos años, y yo lo que yo quiero, no lo veo por ninguna parte. Te ha cegado el enemigo. Te ha cegado. Porque nosotros andamos en por fe. Seguimos creyendo por la fe. Amén. Y dice el consejo de Mateo 7, 7. Pedí y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar. ¿Para qué son estas promesas, hermano? Entonces, ¿por qué dejar que el espíritu opresor nos quite la bendición? ¿Por qué nosotros no podemos desplazar una verdadera fe en Cristo Jesús? Y que todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, ha restaurado, ha tomado potestad, vuelvan a ser nuestra esperanza. Gloria a Dios. Amén. Algunos solo quieren ir al cielo. Pero es que Dios nos ha dado promesas grandes. Amén. Amén. Y son para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Nosotros somos los que tenemos que creer y es la esperanza grande. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, mire que la Biblia habla de que los espíritu operan de tal manera que una vez iba Jesús mismo con su discípulo, iba para Jerusalén, pero le tocaba pasar por Samaria. Y dice la Biblia que los samaritanos no gustan de los judíos. Cuando los vieron venir, tenían cara de ir para Jerusalén. Y entonces dijeron, por aquí no pasa. Por aquí no va a un tiempo, te van para allá, para Jerusalén. Y están los discípulos enojados. ¿Quiere que haga como hizo Elías que descienda fuego el cielo y lo consuma? Y que le dio el Señor. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Cuando hay esta clase de pensamiento, hermano, que no son los que están aquí en la palabra del Señor. Aleluya. En obediencia. Los que están aquí andando en sus caminos. Los que están aquí recibiendo por la fe en su nombre. ¿De dónde viene ese espíritu? Si el Señor mismo lo dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Dando a entender que muchas veces nosotros podemos estar con un espíritu diferente que Cristo nos ha dado. y eso lo tiene uno que probar. Porque dicen que el que es de Dios las cosas de Dios, ¿qué? ¡Oye! Los que aman a Dios las cosas, ¿qué? ¡Ayuda bien! ¡Les ayuda bien! ¡Ayuda bien! ¡Ayuda bien! ¡Pruébate en tu espíritu si es de Dios, muere de Dios! ¡Ayuda bien! ¡Ayuda bien! ¡Ayuda bien! ¡Sois! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! En esta noche, hermano, si hay una autoridad demoniaca o de las tinieblas o del aire, como usted quiera llamarle, que puede estar impidiendo la bendición que tú y yo necesitamos. Porque Dios nos ha llamado y nos ha congregado para ser salvos. ¡Amén! Él quiere que esta iglesia vaya al cielo. ¡Amén! Pero claro, el enemigo no va a dejar de trabajar. Y a pesar de que fue derrotado en la escuda del Calvario, si quien no está escondido en Cristo, inmediatamente le da paso a ese espíritu. Y ve usted ese espíritu opresor, asiento de la suya. Podemos escapar de tal influencia, hermano. ¡Amén! Podemos someternos a Dios. ¡Amén! Porque Él dice, ¡Pide en mí! ¡Amén! ¡Ahora! ¡Clama a mí! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Y le dice la palabra aquí, en Juan 14. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiese en mi nombre, yo lo haré. ¡Amén! No son promesas, hermano. ¡Amén! Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Pedid todo lo que queréis, y Dios será hecho. ¡Amén! 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 No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros congenidos. ¡Indecibles! 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 ¡Amén! ¿Por qué se pierde el norte? ¡Amén! ¡Amén! ¿Por qué? Dice el salvista, ¡Eván! ¡Mi luz y mi salvación! ¡Te quiero! ¡Te quiero tener! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Se pueden levantar los adversarios que quieran, hermano. Pero, después que tengamos nuestra fe, y hayamos restablecido la comunión con Dios, ahora yo tengo potestad. ¡Amén! ¿Me entiendes? ¡Amén! ¡Aleluya! Para eso Cristo tomó toda potestad, para aquel que cree en su nombre, dice, en Juan 1.11, para que todos los que creen en su nombre, ¡Aleluya! ¿Qué le ha dado? ¡La potestad de ser hechos hijos! ¡La potestad de ser hechos hijos! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y si aquellos que alcanzan justicia, serán vistos por Dios y misericordia, y aquellos que son justos, y aquellos que abren la palabra de Dios, y aquellos buenos que abren los caminos de Dios, ¡cuánto más sus hechos hijos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hermano! Estamos cumpliendo, teniendo la medicina renta. ¡Gloria a Dios! Estamos siendo como los del mundo, teniendo a Cristo en nuestro corazón. ¡Aleluya! Podemos estar enredándonos con las cosas del mundo, sabiendo que hemos separado a nosotros, que no escatemos su propia vida para darnos vida a nosotros, para que nuestro espíritu que estaba muerto, en teniendo el pecado, tenga vida. ¿Por qué estar sometido a su habitación? ¿Por qué, hermano? Reflexiona porque hay bien y hay mal. Si lo obedecemos a Dios, tú serás galardonada como la iglesia, vestida de hilo vivo, recompensada en el tribunal de Cristo. Pero si haces lo malo, te espera el juicio eterno, la vergüenza, la vergüenza, el infierno. Porque si Dios nos ha votado, que nos ha reconciliado por medio de su Hijo, nosotros intentamos separarnos de él, o dejar que el enemigo nos separe. ¡Gloria al nombre de Jesús! Dice la Biblia, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. ¿Me escuchen bien? Según el poder que actúa en nosotros. Es decir, que esto que pedimos y entendemos, lo que él nos tiene a nosotros es más grande, hermano. Ni siquiera nuestros ojos alcanzan a mirar eso. Y aquí no hay diablo que se recita cuando no me tengo obediencia. Sí, señor. Tiene que recoger su maleta y salir por la puerta de atrás. Porque quedó desempleado en este cuerpo. Quedó desempleado en esta familia. Quedó desempleado en esta hermana y en este hermano. Porque él no tiene autoridad. Porque ahora mismo vive Cristo en mí. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, Aleluya, Santiago. Codiciáis y no tenéis. Matáis al rey de fin y no podéis alcanzar. Compatir y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no? ¡Feliz! Ven. Hermano, no estoy hablando de prosperidad aquí. Estoy hablando de que las promesas de Dios están servidas. Amén. 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 Y tú no la estás pidiendo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no quiere restablecer tu comunión con Él. A pesar de que Cristo pagó el precio, todavía nosotros continuamos sin obedecernos. Aleluya, aleluya, aleluya. Y Él dice que solamente si le crees. Nada más. Ahora te la puso más facilita. En la antigüedad si andas en mis mandamientos, si temes, si te humillas, ahora dicen si tan solo crees. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, te la resumió. Porque ahora no necesitas creer y el poder de la pues nosotros inmediatamente. Porque Él sí sabe quiénes somos nosotros. Pero si tú no crees que Él es el salvador, que Él es el Señor sobre todas las cosas, que Él es el que discípula mi niebla, que Él es el recado, entonces quedamos en oscuridad. En esta noche yo no sé si tú te puedes hacer un reto, hermano. Mire, Ana, ¿saben cómo le puso Ana a su hijo? Aquí vino la clase. Es un buen. ¿Cierto? Y significa Dios me escuchó. Dios ha escuchado. Yo no necesito poner Samuel a la curva aquí, hermano. Yo necesito creerle a la promesa de Dios. Porque yo sé que Él nos escucha. Que Él está empezando que cada uno de nosotros restablezca la relación. Y este camino es difícil. Difícil es el hombre que ama las tinieblas. Este camino de luz es el próximo. Mire, hermano, es que no solamente es el próximo, sino que yo siento las pillares de alguien alrededor nuestro. Porque no haces algo del poder de Dios, hermano. ¿Cuántas veces tú te has sentido solo? ¿Qué has invocado su nombre? Y has sentido el espacio donde tú estás lleno de la presencia de Dios. Porque Él está ahí con sus billares de ángeles. Dice la Biblia que cuando Él estaba en Getsemaní y me iban a defender de Dios, si yo quisiera en este momento que llegaran todos serían y me iban a salvar a Dios eterno. Y son los mismos que Él es viejo. No lo podemos ver. No lo puedo ver, pero lo podemos sentir. Yo siento ese ejército de Dios alrededor mí. No importa cuánto solo yo me sienta, pero yo sé que la potencia del Espíritu Santo vive en mí y que el reino celestial que yo no estoy viendo pero que siento está alrededor mío. Y eso es lo que Él quiere en tu vida, hermano. Que no le demos más paso a las miedas. De ninguna manera reprendelas, reúne de ellas, escapa por tu vida, pero no lo obedezcas porque la finalidad del enemigo van a volverte a esclavizar. Ya lo hice una vez es que si yo estoy hablando de algo de usted, hermano, que no es la primera vez que lo estoy haciendo y no me refiero a este sermón. Me refiero a que la Biblia está escrita de lo que hicieron los hombres y cómo terminaron los hombres. De los que creyeron a Dios y cómo terminaron lo que creyeron y los que no creyeron cómo terminaron y cómo van a terminar los que no creen y cómo van a terminar los que creen y están llenos de testimonio. Yo no estoy hablando de lo mío, estoy hablando de lo que el Espíritu Santo me ha podido a mí mostrar aquí. Como dijo en hebreo, tan grande nube de testigos tenemos los documentos. ¿O acaso es mentira el arco? ¿O acaso es mentira la promesa? ¿O acaso es mentira todas las dispensaciones de Dios? La Biblia se dará cuenta que Dios está poniendo sobre nuestros hombros el archivo de la historia del cielo y del hombre. Y nosotros decidimos cerrarla y decirle a eso le pasó a él como a mí. ¿Cuántas veces desobedeció a él? ¿Cuántas veces? ¿Y le fue bien? ¿Y por qué si a Dios no le fue bien? ¿Qué? ¿Por qué piensas tú que haciendo lo malo o no obedeciendo a Dios te va a ir bien? ¿Mmm? Dios es tan bueno hermano que ahora mismo nosotros tenemos en la escritura los hechos portendosos y aquellos hombres actuales él amó los exaltó y a los que no los arrancó? ¿Y por qué si no estas cosas han sucedido? Nosotros cambiamos. Es como el niño que se cae una y dos y tres veces y usted le dice te vas a caer la quinta vez si te vuelve a hacer te vas a caer otra vez y el niño decide hacerlo y te va a caer la sexta vez y usted arrancando la cabeza y se sigue haciendo la misma maroma que hace el rey usted que piensa bien es que nosotros si hemos visto esto hermano seguimos intentándolo por el lado que es Luis ¿Por qué? Teniendo tan público es que no solamente el testimonio del Espíritu es nuestro ser sino en la Biblia si no fuera así nuestra alma hubiera desmayado porque yo a qué comparto todo esto pero la Biblia se me abre se me abre a mí se me abre a mí como un archivo para que veas como Dios ha honrado y me ha hecho amén ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar? ¿Por qué no creer en Dios en esta noche? amén ¿Por qué no creer en su nombre? ¿Cierto? Solo pide tu corazón en esta noche amén y quieras decirle al enemigo al opresor no te obedezco más gloria a Dios porque miren estamos pasando de irreverentes mucha gente se cree tan santo que ignora las maquinaciones del enemigo no señores no duerme no estés doblando tus rodillas al que todo lo puede gloria a Dios no lo busques en santidad para que veas gloria a Dios no lo busques todo tu corazón no le sea fiel para que veas lo que no va a acontecer yo no sé si hay un pariente en esta noche que quiere decir al Señor yo sí quiero seguir creyendo amén amén porque vale la pena creerle a Dios gloria al nombre de Jesús hermanos si usted no le cree esta noche al Señor será una historia amable porque hay en la Biblia y había los tiempos de la gracia donde Jesús de Nazaret el Hijo de Dios dio su cuerpo santo por los hombres porque como está escrita y él dio su vida por todos aquellos que quisieran creer en su nombre pero los hombres amaron malas y aborrecieron aquel sacrificio santo y sin mancha y no conforme con esto llenó a aquellos hombres con el poder de su Espíritu Santo para que fuese el testigo de su obra y de su gloria y pudiera esta luz que alumbra a todos hermanos gloria a Dios estar en sus corazones y ellos decidieron no creerle desecharon el consejo de Dios desecharon la obra del Espíritu Santo y dijeron sea la sangre y el Espíritu sobre el Padre y se cierran que creyó lo que hizo en la cruz del Calvario y que fueron llenos del Espíritu Santo hablante de otras lenguas de su carne y psicólogos de su Commentario ¡Nos vemos!